En esta noche, en ese bonito programa Vamos a bailarla La cumbia de los elefantes Vamos a bailarla Mirenlo más Sabroso Aguas Ahí viene el chaputín colorado Ahí viene el chaputín colorado, Chuchito Vera Ahí viene el chaputín colorado No, chaputín colorado, no Ahí te va el paso de la cucaracha Chuchito Vera Ahí te va el paso de la cucaracha 7x3 del estino Como el pirata ninguno Toda la organización de piloto El Jorguito Mix Ya no se lo maña Hoy la familia Tepo Luna Ya presente la gente Brincocito Sencillo Suele, suele Taca, 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 taca Hermanos Mesa Uno, dos, uno, dicen uno, dos y tres Nosotros decimos al revés Como la calzada colonia cazadora Y la raza loca Ninguno Piranle al chicano, el bandana Olvidar el jet Para el link Ese tiene chivo, el chelo, el jordan La maquina maciza Todos los que faltaron Taca, 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 taca Vamos a bailarlo Sabroso Ya llegamos Eh, 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 eh Grábale Pepe Grábale papacito Vamos a hacerlo exclusiva Seguimos fiendes de la seguridad pública Municipal del comandante Lobo Un saludo Un saludo Ahí te va la manita de cuerco Chuchito Vera Ahí te va la manita de cuerco Mira, chécatela Ahí te va Chuchito Vera No, Chaputín, no No, Chaputín, no, no, no Ahí te va la manita de cuerco Ahí va Chuchito Vera Ahí va Chuchito Vera No, Chuchito Vera Eh, 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 eh Ya está bailando Chuchito Vera Leónel Ya está bailando papá Leónel Mi Leo Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Puro Puro Pa'l Agas eso Chuchito Vera Bebe leche Chaputín Bebe leche Bebe leche Chaputín Chaputín Tira nomás Que bonita canción para sonar a brillantes De José Luis Díaz Víctor Díaz se fue siendo pirata Toda la banda oriental Puebla Todo el barrio de los buitres A ver mis amigos vamos a seguir bailando Que se vea la alegría Ya está bailando la cholondrina Vamos a bailarla todo el mundo arriba Y toda la bandera con mi apera sonidera con el Taca, 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 taca Vamos a bailarla Eh, eh, eh Para Mariel Merichello Ya está bailando Hoy en exclusiva próximamente el Poder Pueblano Para Georgia Los yonacos ya se han conocido toda la familia Delgado Ya nos acompañan las cámaras de Lento TV La familia de José Rodríguez Que tiene la sexomanía Don Luca presente Hoy no más Ya está grabando el marín de la flexomanía Ya está con nosotros Es el desleinado Ya llegamos Todas las banderas en la guarda Puros chicos locos Iván y Lalo Eh, 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 eh Ya llegó la pequeña Marbe del Sandillo Departan sus dios de Ovas Simbo Místico Todos los chinglosos, chinglosos Son de Nessa Seguidores del sonido pirata Sound pirata Voz Maʻa, pa'ca Pa'ya, pa'ca Pa'ya, pa'ca Pa'ya, pa'ca Uh Ya llegamos Para Tocos y Bonelo Para ir a la máquina del amor, para hablando Carlita Popper El Don y los Camorros, el Peñón Ya nos acompaña, ándale mocho Sound Pirata Bueno más Ánimo mi gente, vamos a bailarla Ya llegamos Ya nos acompaña el chusebo para el panorón, Vigo Y las estrellas del galo Bueno más Ya llegamos Para Pati Vallejo, ya nos acompaña Bueno más Para Yuna Cortés, que cuando la amo Mira nomás, saludos a toda la familia Chamol Que baila Yuli Ya llegamos Aniversario de la clave Bueno más Ya nos acompaña el chusebo para el segundo regidor Alfredo Arenas Para el licenciado Marisela Bueno más El mario de la sepe La dismesa El mario de la sepe Que nos acompaña